Haz lo mismo, quiero saber qué no sucede, si es que cuando tú a mí me quieres Tengo en mi cabeza todas las frases que me dijiste a oscuras, ojos azul marino de volantes me dieron río No te escondas, quiero verte bien, la cara, no te vayas que te volrás de mí Ya no importa si me dices que no me amas, solamente quiero reclamar de todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono El teléfono Nunca más sonó Por mi calle nunca más pasó, no es tan fácil formar parte de tu juego Ahora viene, quédate 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 con mi cariño Hazlo Y solo Donde tú quieras Solo Me abre en mi cabeza, tus pensamientos que se me queman No te volrás, quiero verte bien, la cara, no te vayas que te vendrás de mí Ya no me importa si me dices que no me amas, solamente quiero reclamar de todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí, no es tan fácil pero es parte de este juego Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí, no es tan fácil pero es parte de este juego Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí, no es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono El teléfono Tu casa sonó Y ya por tu alarma nunca más pasó No eres tan fácil formar parte de tu juego No es tan fácil formar parte de tu juego ¿Cuál es tan fácil? Te voy a hacer tal No te voy a hacer tal ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué cantamos?